Muy bien por los estudiantes de teoría administrativa y administración, ingeniería financiera y contaduría. Tenemos en teoría administrativa entonces que los plazos son distintos para contaduría y para ingeniería financiera. Aquí en el momento nadie ha presentado las actividades de la semana 1. ¿Qué pasa con los de teoría administrativa? ¿Qué pasa con los de ingeniería financiera, muchachos? En contaduría ya hay tres personas que han presentado esos resultados. No obstante, lo bueno de teoría administrativa es que ya Jennifer, Duván, Joana, Mayra, Geraldín, Julián y Luis Sebastián se presentaron muy bien por esas presentaciones. Todos tienen muy buena nota, cumplieron y se ajustaron a los requisitos de presentación. Ahí está la realimentación para cada uno. Igualmente en la aceptación de la guía ya veo que Elizabeth, Lady, Víctor, Duván, Mayra, Rubén, Isabel, Jennifer se han presentado. Pues se han aceptado la guía. Adelante, por favor, dejen la timidez. Este curso da muchos aprendizajes, no solamente de administración, sino del manejo de su presentación, el manejo de la voz. Esto ayuda a que ustedes mismos sean sus evaluadores de cómo están presentando. Allí también en contaduría, Mayra, María, Luisa, Mayra, Juan, Caterine, Julián han hecho su aceptación de la guía. Igualmente la presentación la ha hecho ya casi 15 personas en contaduría. Jennifer, Luisa, Julián, Angie, Valentina, Cristian, Laura, Sebastián, Walter, Isabel, Cristina. Y felicito a estas tres mujeres que son las que se atrevieron a hacer ya las actividades de la semana uno. Y son Isabel Cristina, Andrea Restrepo y Valentina Flores. Yo veo entonces que ya hicieron su actividad, ya tienen su nota, ya tienen su realimentación por parte del docente. Entonces quiero que se animen a que mantengan su espíritu en alto y no se me atemoricen por los videos que hay que grabar muchachos, muchachas. Hay que desplegar en estos cursos de la academia toda nuestra capacidad. No teman equivocarse. Este es un curso que no los estresa con unos parciales o con un tipo de evaluación que evalúa la memoria nada más. Este es un curso para construir conocimiento, para tejer articulación y conocimiento como lo han hecho aquí estas compañeritas que con sus mapas conceptuales noto que ya tienen un manejo integrado. Me gustó mucho este mapa conceptual de la señorita Andrea Restrepo que cumple las condiciones de presentar casi que en una sola pantalla toda esta información. Entonces quiero decirles que todos pueden llegar a estos buenos resultados, todos pueden evaluarse y mejorar su voz, todos pueden hacer muy buenos trabajos y aprender bastante en este curso. Los invito entonces a que guardemos los miedos y a que nos atrevamos a presentar de la manera más fluida nuestros trabajos de administración y de teoría administrativa. Los plazos para teoría administrativa son un poco más amplios porque es un curso mucho más comprimido, pero tienen el mismo contenido. El plazo para presentar semana 1 y 2 es 18 de agosto y con administración de contaduría el plazo para presentar la semana 1 y 2 es 14 de agosto. Adelante, vamos, si podemos, anímense por favor. Un abrazo, feliz semana y adelante con el cumplimiento de actividades.